ayúdame ahí el sentir del pueblo yo soy juan carlos garcía suscríbete a mi canal de youtube según pase el tiempo según pasan los años según uno va aprendiendo más yo me he dado cuenta de algo que quiero compartirlo con cada uno de ustedes porque a veces uno se quiere preocupar por todo y no debe ser así o sea no importa lo mal que tú pienses de mí ahora de lo que yo estoy seguro es que tengo un dios que me ama que tengo un dios todopoderoso y que yo eso es suficiente para no importarme lo que el otro piense mal de mí si algo te pasa tías y mí así amén no te preocupes por lo que piensa el otro por lo que el otro cree ahora yo trato de cada día yo trato de cada día hacerlo mejor cada día hacerlo mejor cada día hacer todo lo que hago como para dios tratar de hacer las cosas que le agradan a dios no va a hacer cosas y a dios no le agraven que a nuestra familia a nuestros hijos a nuestra esposa no le agraven debemos de aprender a amar al prójimo cuando uno logra amar al prójimo eso eso es fenomenal porque dice amar prójimo como a ti mismo cuando tú lograste amar al prójimo como a ti mismo oye me nadie se quiere más que uno mismo y si uno logra eso uno puede ver la vida de manera diferente de verdad que estamos viviendo tiempos bien complicados situaciones y problemas por todos lados y unas redes sociales que si te lleva de ella te vas a poner loco de tantas cosas que uno ve y mucha gente que quiere quiere poner su rabia en las redes sociales uno ve muchos mensajes en las redes sociales directa o indirectamente hoy yo solamente te quiero decir ama al prójimo como a ti mismo y recuerda no importa no importa lo mal que pienses de mí lo que sí estoy seguro que tengo un dios todopoderoso que me ama que me ama y con ese compromiso de que sé que tengo un dios que me ama yo cada día voy a hacer las cosas lo mejor posible digo que voy a tratar de hacerlo porque uno no es perfecto el único infalible dios uno trata de hacer las cosas bien hechas ayúdame ahí ayúdame ahí